Sí, 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 esto tiene que continuar Y ahora... Este domingo, 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 domingo Mar de copas, mar de copas Opro, catre, catre, buen día, caseros A tu sogra de la cambio por poquito Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no queda nada Nada de amor Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Cántaselo por favor, cántaselo Que seas el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es Y así es el amor Cuando tú amas no te ama Y así es el amor Cuando te olvidas no te olvidan Y ahora vamos a bailar en sus casas Con la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y las manos Arriba, arriba, arriba Porque lo bailas y lo cantas Junto a agrupación Alta Gracia Y aquí me viene el anónimo Como Vamos cantando Vamos bailando y vamos gozando Suena la música de altura Y ahora vamos a bailar en sus casas Y ahora vamos a bailar en sus casas Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Producándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando un vuelo se marchó Tenía dueño Ay, qué dolor Y ahora Nos vamos acostumbrando a qué A la música, la música, la música De altura ¡Cállate! Dino lo que diga Pase lo que pase Nada nos derribará Carta por carta Cueste lo que cueste Te conocí y me dijiste Soy de color Y se ha cernido entre tus versos Andar tu calor Me acostumbré a mirarte tanto Que ahora te extraño Si no te tengo Me causas daño Te he querido borrar de mi mente Y mi corazón Más te encuentro plasmado en las cosas Que hablan de amor Te quiero tanto Aunque sin quererlo Porque yo no debo Quererte Quererte Como qué Como te quiero Y tú le dices Amor 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 Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero tanto y tanto ¡Vueltecita! Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta ¡Vuelta! 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 ¡Qué rico! Dice salsita ¡Salséalo! Báilalo Y gózalo ¿Te sabe toda la torre de mí? Sí, parece que ha integrado antes la agrupación Amor Amor Mis ojos tienen sed de tus encantos ¿Cómo dices? Amor Amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Y la palmas Y la palmas ¡Hasta la próxima! Y la palmas Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Ay, ay, ay Porque lo gusta Juli Uno Arequipa Chao Busco Siboni Lampa Y lave Es aguadero Es música de altura Sosalón Gracias lindo y hermoso público ¡Gracias! ¡Gracias!